Soy un alcohólico, esquizoférico, limpiando en tensión, ya nadie hago mal. Yo quiero a mi mamá y también me gusta fumar. Creía que era chicharito pero no, era el pitoro del abuelo. Creía que era chicharito pero no, era el pitoro del abuelo. Soy un alcohólico, esquizoférico, limpiando en tensión, ya nadie hago mal. Yo quiero a mi mamá y también me gusta fumar. Soy un alcohólico, esquizoférico, limpiando en tensión, ya nadie hago mal. Yo quiero a mi mamá y también me gusta fumar. Creía que era chicharito pero no, era el pitoro del abuelo. Creía que era chicharito pero no, era el pitoro del abuelo. Creía que era chicharito pero no, era el pitoro del abuelo. Creía que era chicharito pero no, era el pitoro del abuelo. Soy un alcohólico, esquizoférico, limpiando en tensión, ya nadie hago mal. Yo quiero a mi mamá y también me gusta fumar. Soy un alcohólico, esquizoférico, limpiando en tensión, ya nadie hago mal. Yo quiero a mi mamá y también me gusta fumar. Soy un alcohólico, esquizoférico, limpiando en tensión, ya nadie hago mal. Yo quiero a mi mamá y también me gusta fumar. ¡Suscríbete al canal!